Cuando el salvaje oeste se civilizó y las praderas se dedicaron a la cría de ganado, los perritos de la pradera se convirtieron en vecinos indeseables. Se los tildó de ladrones, acusándolos falsamente de robar las mejores hierbas, y se puso precio a su cabeza. Matarlos a tiros era una posibilidad. Introducir gases de azufre en el interior de las madrigueras era una alternativa más peligrosa. Pero fue un programa de envenenamiento masivo con estricnina el que tuvo un mayor impacto en la población de perritos de la pradera. La tierra tenía que utilizarse para el ganado y no había sitio para alimañas. En poco más de 100 años, su número cayó en un terrorífico 98%. Pero matando a los perritos, los humanos estaban matando lentamente toda la pradera. Hasta hace poco, no nos hemos dado cuenta de que sin los perritos de la pradera, este ecosistema se perdería para siempre. Su presencia es importante para toda la vida de la pradera, incluidos muchos animales que quieren comérselos. Con cree que esta relación con los demás animales es la principal razón de que los perritos de la pradera hayan desarrollado un lenguaje complejo. Pero entonces, ¿qué ocurre con el lenguaje si desaparecen todos los depredadores? Solo hay un lugar donde pueda encontrarse respuesta a ese interrogante. En un zoo. Estos perritos de la pradera han vivido en cautividad toda su vida. Nunca han visto a ningún depredador. ¿Qué ocurrirá entonces cuando Bill y Patricia les muestren sus falsos depredadores? ¿Tendrán estos perritos cautivos diferentes llamadas para alertar de amenazas que no han visto nunca? El coyote hace su aparición. Bueno, sí emiten sonidos. ¿Pero están diciendo coyote? Ahora mismo tenemos aquí unos ocho micrófonos para asegurarnos de que no hay problemas con ecos u otras interferencias. Y vamos a grabar las llamadas de los perritos de la pradera al ver a un coyote. Y aquí en la pantalla del ordenador podré ver el espectrógrafo para ver cómo están formadas. Y si le digo la verdad, esto es completamente diferente de lo que vemos normalmente. Seguimos oyendo ladridos individuales, pero no tienen ninguna definición. Son completamente diferentes y eso es realmente sorprendente. Están haciendo sonidos, pero no parecen pertenecer al mismo idioma. Ahora le toca al tejón. ¿Está haciendo algo o solo está mirándolo? En realidad ahora solo hay dos perritos ladrando. Hay uno detrás del tejón y otro junto a la rejilla de metal. Tenemos a un tejón ahí fuera y a dos perritos de la pradera emitiendo llamadas. Y es increíble. No se parece a nada que hayamos visto nunca. Tenemos los picos, pero no tienen ninguna estructura. Sus llamadas son como gritos. Es una alarma, pero sin ningún significado. Esto parece indicar que solo desarrollarán sus palabras después de haber estado repetidamente expuestos a los depredadores. De ser así, es un aprendizaje y esa es una de las características clave de un lenguaje. Los resultados obtenidos por Bill y Patricia en el zoo muestran que los animales que han pasado en el zoo al menos nueve años y que no han oído ninguna llamada de alarma probablemente olvidan esas llamadas o pierden la habilidad de emitirlas. Los perritos del zoo emiten sonidos muy poco específicos y creo que eso demuestra que el aprendizaje es importante en este lenguaje animal. Este es un gran descubrimiento. El aprendizaje es un elemento crucial de todo lenguaje. Pero ¿se podrán utilizar los resultados del zoo para demostrar que existe este aprendizaje en las praderas? Si los perritos de la pradera aprenden las llamadas, eso tiene que ocurrir una vez que han salido a la superficie. Al fin y al cabo, va a ser la primera vez que vean a esos animales. Comprobar su habilidad para aprender será el experimento más importante de todos para demostrar que los perritos de la pradera tienen un lenguaje complejo. Ahora la reputación de con y de todos los perritos de la pradera depende de los pequeños. A principios de junio, las crías están dando sus primeros pasos en la superficie. Con y Patricia se separan para buscar un grupo adecuado de crías. Sus esfuerzos no tardan en verse recompensados. Las crías rebosan energía que queman jugando y peleándose. Pero estos juegos no están ayudando a Kohn y su equipo con sus investigaciones. Necesitan que las crías se concentren en algo más serio. Bill está preparando un experimento con un nuevo depredador falso. Pero ¿de qué se trata? Esto es la silueta de un depredador aéreo, como un halcón. Y vamos a hacerlo volar con este hilo para simular que ataca a los perritos de la colonia. Y debería ser muy interesante ver lo que pasa. No. 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 atención. Bueno, esto ha sido bastante decepcionante. Hemos hecho este mismo experimento en el pasado y los animales de otros lugares lanzaban la llamada característica de alarma para un halcón y corrían a sus madrigueras. Pero esta vez han corrido a las madrigueras sin emitir ninguna llamada. Quizá no han reconocido a un depredador aéreo y por eso no han lanzado la llamada, pero en cualquier caso es bastante decepcionante. De acuerdo, ha sido un fracaso, pero no nos pongamos negativos. Quizás las crías de los perritos de la pradera son más inteligentes de lo que parecen. Puede que el halcón de madera débil no fuera lo bastante realista para ellos. En otras zonas, los perritos de la pradera se enfrentan a menudo al verdadero depredador. A los halcones ferruginosos les encanta cazar perritos de la pradera, sobre todo cuando tienen polluelos hambrientos que alimentar. Esto está mejor. La aparición de un halcón basta para que cunda el pánico en una ciudad de los perritos de la pradera. Muchos se esconden en las madrigueras. Si el ataque aéreo no tiene éxito, el halcón tiene otra estrategia. Sentarse a esperar. Y a esperar. Lo único que no hay que hacer es salir a la superficie. No si hay un halcón fuera. Pero las crías pueden ser un poco impacientes. Un halcón puede mantener a los perritos de la pradera asediados durante muchas horas. Pero tanto el halcón como los perritos tienen que comer. Y da comienzo un duelo de voluntades. Finalmente la victoria es para los pequeños. Puede que el falso halcón no haya funcionado, pero Bill tiene grandes esperanzas puestas en el coyote de plástico. Sin duda parece que las crías entran en estado de alerta. Pero ¿lanzarán alguna llamada esta vez? La prueba está preparada. Ahora todo depende de los pequeños. El coyote de plástico ha vuelto a obrar su magia. Pero ¿cómo saber si los pequeños estaban diciendo coyote? Si, como sospecha Kohn, las crías aprenden las llamadas de alarma. En esta fase tan temprana de su vida, no sería de esperar que conocieran las llamadas para diferentes depredadores. Cada llamada que graben será sometida a un minucioso análisis científico. Mira qué diferencia. A primera vista, Kohn piensa que los resultados son positivos. Bien, tiene el mismo número de llamadas por serie. Parece que el volumen y todo lo demás es similar. Puede que el volumen y el número de llamadas sea algo innato y la estructura diferente. Viendo los gráficos, las llamadas de los adultos y las crías son muy diferentes. Aquí tenemos las llamadas de alerta de coyotes de una cría y un adulto. Suenan muy diferente. Y también se ven las diferencias en el ordenador. Aquí podemos ver que la llamada del adulto tiene una estructura compleja y contiene mucha información. La llamada de la cría, por otra parte, no contiene mucha información y la estructura cambia, como cuando un niño pequeño balbucea. La cría irá adquiriendo gradualmente más y más estructura. Como ocurre con cualquier idioma, los pequeños tienen que practicar para hablar bien. En los bebés humanos lo llamamos balbucear y parece ser que los perritos de la pradera también balbucean hasta que aprenden a hacer las llamadas bien. Estos resultados son buenos para Kohn, pero no demuestran que estén aprendiendo. Por ahora. Para poder demostrarlo tendrán que volver a grabar a los mismos jóvenes dentro de unos meses para ver si sus llamadas cambian con el tiempo. Por ahora el equipo no puede hacer más que esperar a que los pequeños crezcan. Por supuesto, si llegan a crecer. Los perritos de la pradera son un aperitivo ideal para depredadores hambrientos. Se podría pensar que las llamadas de alarma de los perritos de la pradera hacen que a los depredadores les resulte especialmente difícil cazarlos, pero eso no parece preocupar a esta familia de zorros. Han instalado su hogar en una madriguera abandonada justo en mitad de la colonia de perritos de la pradera. Los cachorros de zorro ni siquiera intentan esconderse. Es casi como si estuvieran provocando deliberadamente a sus vecinos. Con cuatro cachorros llenos de energía la madre está muy ocupada. Tiene que cazar regularmente. Cuando sale a cazar, los perritos de la pradera no tardan en erguirse y vigilarla. Pero están curiosamente callados. Las llamadas de alarma advierten que se acerca un peligro, pero si la amenaza está demasiado cerca, a menudo se quedan en silencio. Lanzar ahora una llamada podría ser fatal. Si los perritos de la pradera aprenden de sus padres, saber cuándo mantenerse en silencio y cuándo retirarse puede ser una de las lecciones más valiosas que aprendan en su vida. O el fin de su vida, si no la aprenden bien. Cuando uno de tus vecinos muere, normalmente sería de esperar un momento de recogimiento. Pero en cuanto el zorro desaparece, ocurre algo extraordinario en la ciudad de los perritos de la pradera. Parece como si estuvieran experimentando un episodio de locura colectiva. Esta exhibición acrobática recibe el nombre de brinco aullido. Podría ser una señal que indica que la amenaza o el peligro ha pasado. Sea cual sea su significado, no hay duda de que es contagioso. El final del verano es una época difícil para los perritos de la pradera. Llegan las lluvias que les obligan a recluirse bajo tierra. El duro trabajo de excavación de su elaborado sistema de túneles ha compensado. Se pueden mantener secos y calientes mientras el resto de la pradera se empapa. Pero demasiados días bajo tierra suponen mucho tiempo sin poder salir a comer. Al menos pueden mordisquear la cama para engañar el hambre. Durante la época de las lluvias, los perritos de la pradera pueden pasar encerrados en su madriguera días enteros. La lluvia ha traído de nuevo el color a la pradera. Se acerca el fin y no solo para las flores. Con, Bill y Patricia tienen que realizar sus últimos experimentos antes de que lleguen las primeras nieves. Los perritos adultos ya se han puesto cómodos bajo tierra para pasar el invierno, pero los pequeños todavía necesitan engordar un poco más. Es el momento de hacerles el examen final y ver si ha mejorado su vocabulario. Seguirán balbuceando como bebés o hablarán como adultos. Y aparecen los sospechosos habituales. Es maravilloso. Tenemos una llamada de coyote característica. Y se oye otra al otro lado de la colonia. Bien, Bill, vamos allá con el tejón. Se quedan erguidos en el lugar donde estaban comiendo y observan hacia dónde se dirige el tejón, no como si fuera un coyote. Con el coyote, corren al borde de la madriguera y se quedan allí. Con el tejón, esperan a volver a su madriguera hasta que ven hacia cuál de ellas se dirige el tejón. Todo parece ir bien. Al menos están reaccionando de forma correcta ante los diferentes depredadores. Los pequeños parecen tener una voz excelente. ¿Pero han aprendido las palabras de los adultos correctamente? Para averiguarlo, es necesario comparar las llamadas con las que se grabaron hace unos meses para ver si han cambiado. Vamos a poner las llamadas que lanzaron las crías con el tejón hace dos meses y las llamadas que hemos grabado hoy. A ver si podemos oírlas. Sí, como veíamos, hay muy poca estructura al principio de la temporada y mucha más estructura al final de la temporada. Se ve mucha diferencia. Es verdad. Hay mucho detalle en las últimas llamadas. Sí, hay mucho detalle y además mira cómo la estructura sube y después hay una pequeña caída y una pequeña meseta y vuelve a caer, comparada con una simple subida y bajada de frecuencias en esta. Lo que vimos al principio de la temporada era que las crías emitían llamadas genéricas muy poco específicas y ahora esos mismos individuos están emitiendo llamadas muy estructuradas. Así que es evidente que las crías han aprendido en solo dos meses a adaptar sus llamadas para que suenen como las de los adultos. Vamos a hacer lo mismo con la del coyote. Sí, vamos a hacerlo con el coyote. Debería ser interesante. Vamos a ver. Vaya. Una vez más, ladridos nada específicos frente a una compleja estructura acústica. Es realmente impresionante. Y las llamadas son de una mayor duración. Sí, las llamadas tienen mayor duración probablemente porque contienen mucha más información. Sí. Creo que esto demuestra que se ha producido un aprendizaje porque hemos pasado claramente de llamadas muy genéricas y nada específicas a llamadas muy específicas en un periodo muy corto. Y no creo que haya otra explicación que no sea el aprendizaje. Es posible que haya un programa genético que provoque la maduración del aparato vocal. Pero creo que es relativamente poco probable comparado con la posibilidad de que sea aprendido. Es un momento de triunfo para Conn y para los perritos de la pradera. Han aprobado todos los exámenes de lengua con sobresaliente. Para Conn, estos descubrimientos son algo más que ciencia. Espera conseguir con ellos que la gente mire de otra forma a los perritos de la pradera y no los vea solo como alimañas. Los perritos de la pradera tienen un sistema social muy complicado y deben tener algún sentido de las relaciones entre sí para poder mantener ese sistema social. También tienen un lenguaje complejo y tienen que tener algún tipo de estructura intelectual para ser capaces de comprender ese lenguaje. Y esas dos cosas combinadas nos indican que los perritos de la pradera son realmente animales muy complejos. Después de 30 años de investigaciones, Conn tiene toda la información que necesita para demostrar su atrevida teoría de que los perritos de la pradera tienen el lenguaje más complejo del mundo animal. Por fin, los perritos de la pradera podrán dejar de vivir a la sombra del bisonte y salir al centro de la escena como el verdadero héroe de las praderas. Y eso tienen que agradecérselo a un hombre.